La comprensión de nuestras emociones, pensamientos y comportamientos puede guiar nuestro camino hacia una paz interior más profunda y un crecimiento personal más armonioso. Al identificar las interconexiones entre diferentes disciplinas, se alimenta la creatividad y la innovación, permitiéndonos descubrir nuevas soluciones para problemas complejos. Este enfoque de unidad y conexión nos conduce hacia la armonía y la paz, al comprender que hacer daño a los demás es hacernoslo a nosotros mismos. Nos motiva a buscar la sabiduría y la verdad, impulsando así un desarrollo intelectual y espiritual que nos encamina hacia una humanidad más sabia y consciente.